Con sus coloridas camisas y llenas de energía, más de 800 personas se unieron a la celebración de la carrera en la caminata de la Universidad de Costa Rica. Decenas de atletas, familias y de grupos de amigos disfrutaron al máximo de esta fiesta deportiva, la cual marcó el inicio de las actividades de celebración del 76 aniversario de la Alma Mater. Me llamo Amy Bell y es mi primera cinco kilómetros en Costa Rica. Yo me mudé acá como hace cuatro meses a Costa Rica y quisiera subir una carrera y eso ha sido pues muy chiva. Me encanta la universidad porque promueve este tipo de actividades que creo que son muy positivas para el desarrollo de las personas. A esta fiesta deportiva también se unieron personas de todas las edades, desde niños hasta personas adultas mayores. El motivo de iniciar a correr es porque hay que hacer algo por la salud, es bueno. Y aconsejo a todos los jóvenes que quieran que se metan a correr. Tener esta hermosa oportunidad de una organización tan magnífica como tiene la UCR, pues es un privilegio participar. Desde hace dos años estoy participando en carreras, lo hago por salud, mantenerme en forma y todo, y tratar de motivar también a mi familia. Mi hija Fernanda participó hoy en la caminata de cinco kilómetros. Por tercer año consecutivo, el joven Daniel Johanin, estudiante de la carrera de ingeniería civil y también miembro del equipo de atletismo de la UCR, se adjudicó al primer lugar de la carrera de 10 kilómetros, con una marca de 33'55. Ya en los años anteriores he tenido la bonita experiencia de ganar la carrera. Hoy venía con el objetivo de poder defender ese primer lugar, gracias a Dios al final sí se dio. En esa misma distancia los jóvenes Diego Alemán y Martín Cubero consiguieron el segundo y el tercer lugar, con tiempos de 34'51 y 37'25 respectivamente. Por su parte, en la rama femenina, Priscila Minot obtuvo el primer puesto de la carrera de 10 kilómetros, con una marca de 45'06, seguida de Andrea Abrahams, segundo lugar, con un tiempo de 45'47 y Maritza Rojas, tercer lugar, con una marca de 46'16. La carrera de la caminata de la UCR se llevó a cabo el domingo 21 de agosto, en el marco de celebración del 76' aniversario de la Universidad de Costa Rica.